Chuchuchuchu Chuchuchuchu Te lo va a comer Se le cae el brazo Se le ve el hueso Madre mía Y sigue No puede parar No puede parar No puede parar Vale Y el zombie da miedo Si estamos en el nivel 90 Pero creo que antes El nivel 90 Parte 90 Que pasa con plantas versus 2 Voy a seguir subiendola Este juego me gusta La verdad Cada vez se ha caído Bueno Ya viene el de los conos Tenemos que poner 2 Porque para quitar el cono Y que está más rápido Vale Vale En cada video Voy a jugar 3 partidas No quiero que sea una partida Quiero que sea 3 Siento que Vale Vale Y lo vengo Y aquí Vamos Y aquí Bueno 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 La guerra Entre plantas Versus zombies Bueno Bueno La guerra Entre plantas Versus zombies Bien Bien Ya viene el sol 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 Solecito Calento Bien Ponemos aquí Cogemos Cogemos Siempre me gusta esta posesión Vale Vale Que buena canción Por aquí viene ¿Dónde ibas chaval? ¿Dónde ibas? Vale Que buena canción Por aquí viene ¿Dónde ibas chaval? Vale Cogemos Cogemos Soles Viene por ahí uno Un soldicito más Cogemos Ponemos Cogemos sol Primera ronda Una Vale Que pena Viene Vale Aquí viene el más grande Por ahí Ponemos Voy a ponerlo ahí Vale, no se dice para botar Ponemos aquí Se le cae la cabeza Vamos que le vamos Seguimos nuestra vida Un sol más Vale Ya somos jóvenes Amantes Vale Bueno, vamos el ejército Que lo hemos montado De aquí no pasáis Bueno, ensino Me llamo Crashy Me llamo solo Crashy Bueno, bueno No me contes tu vida, chaval Hay que quitar esto Vale Bien, pues bueno Hay que tirar las bolas Que buenos recuerdos Cuando lo tirábamos Bolos, vamos para allá Bolos Son más importantes A mi grupo Con Y T Vale Dos por uno Y ahí Lo llevamos a más Por aquí viene uno Venga Venga Que les vamos Bolos Compren sus bolos Bueno A ver Si juego aquí Qué mala jugada Bien Le quitamos el sombrero Por lo menos Y le rompemos la cabeza Bueno Unos More De acuerdo No 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 A ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!